La siguiente pregunta es de Jesús. Dice don Antonio, ¿conoce las memorias de Ramón Tamames? Le cita a usted dos veces, sobre la JDE y la AEPI. Además, hay explicaciones de hechos históricos que de la transición no se deberían rebatir. Si lo considera oportuno, le acerco el libro a su casa. ¿Ha pensado en la importancia de que sus memorias sean publicadas con el fin de que no solo se sepa lo que dicen personajes como Tamames? Tiene dos cuestiones la pregunta. Una, el libro de Tamames ni lo conozco ni me interesa. Le doy la gracia a su interés, pero no quiero leerlo. Como no he leído a ninguno, porque todos son mentiras, todos mienten. Otra cosa es que yo sí he decidido publicar mis memorias. Sí, lo he decidido recientemente. Ahora, es posible que yo no tenga tiempo ya de escribirlas y estoy dictando mi vida a la hija de Dalmacio Negro. Y a ver si termino, ¿puedo terminar? Sí. Pero yo quisiera ahora publicar mis memorias porque ya no puedo aguantar el cinismo y las mentiras de todas estas personas como Tamames. Y aparte de eso, es de lo mejorcito que hay. Si Tamames es de lo mejor que se salva de la época de la transición. Él no tuvo un papel preponderante en la transición, pero sí estuvo en la Junta Democrática, en el Partido Comunista. Él ha pasado por todo. Él es un hombre que no tiene ideales, pero no era franquista. Pero a mí no me interesan sus memorias, no me valen para nada, ni tienen interés ninguno. Pero le agradezco su intención a este de traerla, pero le ahorro el viaje de que venga Somos Aguas. El viaje, la alegría de verlo y conocerlo, eso siempre lo tendré como a todos. Pero las memorias, gracias, no los quiero.